Esta semana mientras que yo estaba teniendo un tiempo de comunión con el Señor leí algo que me llamó mucho la atención y dije que mejor que compartirlo con las personas con los padres de nuestra iglesia, punto de encuentro, porque sabes tenemos una responsabilidad y ahorita mismo Josh, gracias por lo que nos acaba de hablar ahorita pero si tú escuchaste a Josh, él nos está diciendo, gracias él nos está diciendo de cómo nosotros, cómo nosotros podemos ver y saber entender que tenemos una responsabilidad como padres, no es nada más el hecho de tener hijos y ahí que crezcan o ahí que cómo les va, no, hay una responsabilidad que va más allá de solamente traer dinero, en nuestra cultura hispana, mexicana, podemos pensar que nosotros siempre decimos, bueno con que el papá traiga dinero, yo ya les traje dinero ahí y ahí está, ahí tienen su casa para que sea, no, es nuestra responsabilidad juntamente como padres criar a nuestros hijos, criarlos, enseñarlos, formarlos de la manera correcta amén, así es de que gracias a Dios por lo que el Señor habló a través de él y ahorita les voy a leer algo que quiero compartir con ustedes, lo que les estaba diciendo pero antes quiero enseñarles un video que creo que a todos les va a traer gozo y alegría así es de que yo tampoco lo vi, así es de que pongan atención a los que vamos a ver en la pantalla ya ven, ahí está, miren, gol, verdad, ganamos yo me iba a traer mi camiseta de la selección, nomás que no la encontré así es de que dije, bueno, pues ni modo, me vengo con otra pero sabes, van a decir, ay, ese pastor, qué le pasa, verdad, cómo que está dando eso bueno, estamos contentos por lo que Dios está haciendo con nosotros y mira, mucha gente orando ayer yo miré en el Facebook, alguien puso, pray for Mexico ya ven como siempre cuando pasan cosas en algún lugar oremos por tal lugar, oremos por... y alguien puso, pray for Mexico dice, nothing wrong, they're just gonna play Germany se pasa la gente, verdad, pero yo creo que muchos oraron oraron y oraron y mira, el resultado está ahí ahora sabes qué vamos a hacer eso fue casi imposible ¿sí o no? todos, mira, Bania, que es mi hija, verdad me dice, Daddy dice I'm sorry, I don't want to be rude, dice pero, dice, o sea, no tengas esperanzas de que México va a ganar me dijo, van a jugar contra Alemania, por favor don't think about it, dice, o sea no, 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 no te hagas muchas ilusiones le dije, don't worry, ok, I got it entonces le dije, no, no te preocupes, está bien y sabes, porque muchas veces creemos que cosas imposibles no pueden suceder pero sí suceden di conmigo, sí suceden y sabes, yo estaba mirando aquí este gracias a las mujeres por este hermoso escenario que nos hicieron allá enfrente ¿cuántos hombres entraron con la alfombra roja? eh, ah yo cuando llegué así como, wow dije yo, ¿y por dónde paso yo? aquí, pastor, por aquí pase mire, qué bonito dije yo, wow, qué bonito está arreglado y luego este escenario que nos pusieron aquí nos pusieron un tablero ¿a cuántos hombres saben qué es esto? ay, no saben los hombres que estaban en tablero, ¿no? donde están todos los mira, ahora yo estaba mirando y Larisa me estaba explicando un poquito dice, home, 100 visitors ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuál es nuestra meta? ah, entonces no todo lo que se hace aquí es nada más porque sí hay una razón por la que lo pusieron ahí y nuestra meta va a ser 500 y algunos están pensando que va a pasar lo mismo que con México que no podía pasar pero yo les digo sí va a pasar di conmigo sí va a pasar va a suceder y no solamente eso más vamos a poder lograr amén porque no lo hacemos para nuestra honra no lo hacemos para levantar un nombre de una organización es para nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino para que almas puedan ser cambiadas transformadas y puedan vivir de una manera como Dios quiere que nosotros vivamos amén y me da gusto que podamos estar aquí déjame compartir contigo no tengo algo largo solamente quiero compartir con algo rápido pero sí quiero poner esto en el corazón de los padres porque les decía que estaba leyendo esa semana lo siguiente y fíjate lo que dice quiero que pongan mucha atención se los voy a leer literal como lo encontré para que no poner nada de mis emociones dice en cualquier momento estamos a solo una generación de ser una nación pagana pensemos en lo que podría sucederle a nuestra nación si dejamos de compartir la verdad acerca del Señor Jesús con nuestros hijos la próxima generación viviría sin fundamento bíblico esta idea puede parecer extrema pero nuestra historia reciente muestra una tendencia inquietante hace años países como los Estados Unidos fueron fundados sobre principios bíblicos y era común que las personas llevaran a sus hijos a la iglesia y que leyeran la Biblia en casa pero con el paso del tiempo nos volvimos ricos y atareados y apartamos a un lado al Señor hoy día muchos niños asisten a escuelas donde Dios ni siquiera es mencionado a no ser que su nombre sea usado en vano por eso en el Salmo 78 se nos habla acerca de inculcar a nuestros hijos la palabra de Dios se nos ha dado la orden de enseñar la verdad a nuestros hijos lo hacemos siendo ejemplos de una vida dévota enseñando la palabra de Dios y testificando de la provisión y de la guía del Padre Celestial nuestra obediencia acerca de la instrucción de los hijos determinará el futuro carácter moral de ellos todos los creyentes tenemos un papel importante que desempeñar en forma en formar a los niños en el camino correcto desde los maestros de escuela dominical en la iglesia hasta los padres pregunta ¿tiene usted hijos sobrinos o nietos o hay otros niños dentro de su círculo de influencia piense en maneras de cómo enseñarles a andar con Cristo no hay tarea más importante o gratificante como el invertir en las vidas de nuestras futuras generaciones yo cuando lo estaba leyendo dije no puede ser que esto sea verdad pero si me pongo a pensar y digo es cierto cada día nos alejamos más de Dios cada día sacamos a Dios más de nuestra vida ¿por qué? porque como dice ahí estamos muy ricos y atareados estamos llenos de actividades y de tantas cosas que el tiempo que nosotros usábamos para orar el tiempo que nosotros usábamos para decir vamos a la iglesia ahora lo hemos sustituido con otras cosas que llenan nuestra agenda pero es responsabilidad de cada uno de nosotros y especialmente de los padres el poder formar el carácter en los hijos en nuestras futuras generaciones no podemos solamente dejarlo y decir bueno que los maestros les enseñen que en la iglesia les enseñen es parte de nuestra responsabilidad escúcheme padres como sacerdotes el de formarnos nosotros mismos en primer lugar y también formar a cada uno de nuestros hijos para poder verlos llenos de la presencia del Señor yo estaba pensando en nuestra iglesia y cuando estaba mirando los videos miré por ejemplo a Abby que estaba dándole gracias a su papá verdad a Junior por ser un papá bueno y esto y luego miré a Yesenia dándole gracias a su papá porque la trajo a la iglesia porque hizo esto porque hizo aquello y miré que dije yo wow nosotros somos en realidad una iglesia de generaciones pero no podemos decir y dejar de que las generaciones llegan hasta aquí nada más y nuestros hijos se pierdan necesitamos inculcar en cada uno de ellos el hecho de venir a la iglesia el hecho de leer la palabra de Dios el hecho de tener un comunión con Dios constantemente ahora escúchame Padre no lo vas a lograr cuando solamente le digas tú lee la Biblia ora ve a la iglesia lo vas a lograr cuando tu hijo te vea a ti orando lo vas a lograr cuando tu hijo te vea a ti recitando la palabra de Dios memorizando la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios lo vas a lograr cuando no los mandes a la iglesia cuando los traigas a la iglesia y puedas ser lleno de la palabra de Dios en tu vida porque muchas veces eso sucede nosotros queremos decir bueno pues ya que alguien más lo haga no nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad yo recuerdo y ustedes saben papá no está con nosotros ya pero él fue un ejemplo para mí no fue un hombre perfecto para nada tampoco pretendo ponerlo en un pedestal fue un hombre común y corriente pero sabes que al final de sus días él todavía nos estaba enseñando constantemente y empujándonos para poder ser unos siervos de Dios y gracias a Dios mis hermanos y yo todos estamos sirviendo por el ejemplo que nuestros padres nos hicieron yo les digo de chiquito a mí me hicieron leer la Biblia en muchas ocasiones no porque yo quería porque estaba yupi la voy a leer pero me decía tienen que sentarse aquí se sentaban y leíamos la Biblia todos los días y a veces uno tú sabes cuando llega a esa edad de que papá tengo mucha tarea no puedo ir a la iglesia hoy ah tiene mucha tarea agarre su mochila y vámonos en la iglesia la puede hacer también verdad y uno se después de la iglesia nos poníamos a hacer tarea pero ahora que pasa ahora ya los hijos a veces nos tienen que decir nosotros vamos a la iglesia y nosotros ay no ahorita está el partido de México verdad o está el partido de esto o estoy mirando acá o no estoy muy cansado de tanto trabajar no esto no puede suceder nosotros como padres debemos ser el ejemplo y la guía para que nuestros hijos puedan vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice nosotros tenemos que aprender a vivir para Dios amén así es que yo los exhorto padres a que podamos tomar el ejemplo de ese padre que nos estaba diciendo Josh el padre que nos muestra la iglesia en el hijo pródigo que aunque su hijo la regó aunque su hijo tomó las decisiones incorrectas él no se dio por vencido no se rindió y dijo pues que se vaya y que se pierda dice que todos los días estaba intercediendo por él todos los días salía del camino y decía vendrá mi hijo será que hoy llega y se paraba y miraba y decía hoy no llega mi hijo y se iba otra vez y nunca se dio por vencido y un día cuando el hijo tocó fondo dice que se acordó y dijo hey en la casa de mi padre cuantos siervos de él no viven mejor de lo que yo estoy viviendo aquí voy a ir y le voy a decir padre perdóname he pecado contra el cielo he pecado contra ti y ya no soy digno de ser tu hijo pero tan solo hazme como uno de tus siervos dice que va aquel joven dice que yo digo una cosa en primer lugar el joven conocía al padre porque si hubiera sabido que su padre era un déspota estricto un padre que eso es que no lo va a perdonar y misericordia no se hubiera atrevido a ir pero como lo conocía y sabía quien era dijo yo voy a ir y voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón dice que el padre desde lejos lo vio y que hizo el papá déjame escondo me escondo y que no que ven que me pida perdón que entre de rodillas no dice que el padre corrió y lo abrazó y lo tomó y dijo sabes que estabas muerto pero hoy has regresado estabas muerto estabas perdido pero hoy te hemos encontrado y cuando él hizo eso sabes de que ese mensaje que le mandó a su hijo que le transmitió fue de que el hijo estaba agradecido con el padre nosotros tenemos que hacer esa clase de padres donde nosotros podamos mostrar el amor de Dios para nosotros para nuestros hijos y algo muy importante ahí lo estaba diciendo Josh también lo dijo verdad nosotros somos esas cartas abiertas para todo el mundo no solamente para nuestros hijos pero para las personas que nos rodean que están leyendo en tu vida que testimonio estamos dando y yo los reto a todos ustedes padres a que a partir del día de hoy tú puedas decir sabes yo voy a tomar la decisión de ser el mejor padre del mundo yo voy a darle el mejor ejemplo para mis hijos porque tus hijos escucha aunque tú no lo creas tus hijos van a ser lo que tú eres hay algunas mamás dijeron no por favor verdad no 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 pero es que por eso es bueno de que tengas un buen ejemplo por eso es bueno de que des un buen ejemplo porque a veces nosotros miramos personas que e hijos que hablan y se comportan igual que el papá y no es que el papá lo siente y les dice habla así como no es que ellos lo ven todos los días a su papá como se sienta como trata la mamá como hace esto como hace aquello y cuando ellos miran eso lo aprenden y lo hacen también y algunos dicen yo nunca le voy a pegar a mi mamá o a mi esposa verdad pero como miraron ese ejemplo del papá terminan haciéndolo también entonces por eso nosotros tenemos que dar un ejemplo correcto que sea de bendición para nuestros hijos entonces yo lo único que te quiero decir papá es de que tenemos que como lo vas a lograr número dos número uno perdón número uno de lo que vas a tener que hacer tú para poder darle tienes que someter tu vida a Dios di conmigo somete tu vida a Dios somete tu vida a Dios si tú eres obediente a lo que Dios dice a lo que su palabra nos dice él te va a enseñar y te va a mostrar cómo poder ser el mejor padre de todo el mundo cómo ser el padre que va a dejar un legado para sus hijos pero tienes que aprender a someterte a Dios y lo número dos que tienes que hacer ama a tu mujer ama a tu mujer ama a la madre de tus hijos pastor pero porque está diciendo eso es que cuando tú amas a la madre de tus hijos déjame decirte algo tus hijos se van a dar cuenta de cómo tú amas a su mamá que es lo máximo para ellos y ellos van a admitarte a ti también y van a ser esos protectores cuando estén grandes van a amar también a las personas que están a su alrededor pero tenemos que aprender a someternos a Dios y amar a nuestras mujeres cuando nosotros hacemos eso tú vas a ver que tu vida va a cambiar va a ser fácil no va a ser fácil quizás va a haber momentos difíciles y situaciones en las cuales no quiero tirar la toalla pero sabes nosotros tenemos ahí a Dios que está con nosotros para ayudarnos para sacarnos adelante y para poder ser esos padres que Él nos ha llamado a ser y esta mañana yo quiero que juntos oremos por todos los papás de nuestra iglesia punto de encuentro ¿cuántos padres hay aquí? yo quiero que vengan para acá todos los papás y vamos a pedirles que vengan aquí enfrente y vamos a orar y vamos a hablar una palabra de bendición para todos ustedes mira alguien puso ahí en el no sé si en Facebook o en una de esas que ya ven cadenas que mandan dice que cuando es el Mother's Day hacen una fiestotota con mucha comida y todo ¿verdad? y luego pudieron Father's Day y pusieron ahí un chicharo y no sé qué ¿verdad? como que no pero aquí no aquí nosotros amamos a todos los papás también aquí vamos a hablar una palabra de bendición para todos esos padres y sabes que vamos a declarar que nosotros somos padres de multitudes ay esos hombres no se la creyeron nosotros vamos a ser padres de multitudes amén nosotros vamos a ser padres que van a ser ejemplo para muchas personas pónganse aquí en una línea todos amén vamos a orar y vamos a hablar una palabra de bendición y yo voy a pedir a la pastora que venga y me ayude también para lanzar una palabra de bendición sobre todos ustedes amén y mira papá escúchame yo quiero que entiendas esto si has cometido un error porque todos lo hemos hecho no te des por vencido y digas ya no tengo remedio no hagas eso mejor somete tu vida a Dios y dile Dios perdóname porque la he regado he hecho cosas que no están de la mejor manera y he hecho cosas que a lo mejor no están bien pero de hoy en adelante yo quiero ser un papá que dé ejemplo a sus hijos yo quiero ser un papá que pueda tener un legado de muchas generaciones y que mis hijos se puedan recordar de mí como alguien que nos formó para ser una buena persona una buen un buen ciudadano y un buen hijo de Dios amén y vamos a orar y primero la pastora la de esa va a orar y después yo oro la palabra amén Padre en el nombre de Jesús en esa mañana Señor yo quiero que tu unción ese tu espíritu de Padre pueda estar depositado en la vida de cada uno de estos hombres en este lugar mira Señor su corazón Señor tú les has dado una responsabilidad grande tremenda de poder ser ese sacerdote esa guía en sus hogares y hoy en esta mañana nos unimos y declaramos y damos una palabra de bendición sobre sus vidas Padre que tú puedas traer esa fortaleza que tú les des la sabiduría que tú les des la gracia que ellos necesitan para poder ser esos padres ejemplares esas guías en sus hogares y así Señor como tú amas que tú has derramado que tú has sacrificado todo lo que tú tenías ese hijo amado que ese amor sacrificial de Padre pueda ser depositado en sus vidas que ellos también puedan ser esos padres que aman que entregan su vida en amor en sacrificio en servicio así como tú lo has hecho yo bendigo a cada uno de estos hombres declaro una bendición sobrenatural sobre sus vidas que tú les das la fortaleza que tú les des las palabras que van a hacer para que edifiquen en sus familias que ellos Señor todo lo que ellos toquen sea prosperado en el nombre de Jesús y hoy decimos que tú les bendices que tú los levantas como esos sacerdotes y que a través de ellos de ese ejemplo de esa semilla que ellos están sembrando en sus hogares puedan ver el fruto no solamente en lo espiritual pero en lo natural cada uno de ellos vean que su hogar que sus hijos te sirven a ti que son hijos de bien que son familias prósperas en el nombre de Jesús porque ellos van a ser ese ejemplo que viene de parte de ti Señor los bendigo en el nombre de Jesús y así como tú le diste la bendición a Abraham que a través de él todas las familias de las naciones serán bendecidas que esa bendición sea sobre cada uno de estos hombres que la bendición de parte de ti pueda ser en sus vidas en sus familias en sus generaciones de generaciones no solamente de la cuarta sino hasta la quinta la sexta que ellos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús lo declaramos y lo decretamos hoy en esta mañana amén en este momento Señor oramos por cada padre que está aquí Dios y declaramos y hablamos una bendición especial que de aquí hoy en adelante Dios ellos se levantan como una nueva generación de padres con un nuevo corazón Señor sanado con un nuevo corazón Señor entregado con un nuevo corazón Señor hambriento y deseoso apasionado por seguir y hacer tu voluntad y que no solamente eso Dios pero que ellos son un testimonio y un ejemplo para muchas personas especialmente para sus hijos y en el nombre de Jesús declaramos Dios bendición y declaramos Señor salud y declaramos Señor emociones sanas y declaramos Dios que tú vas a bendecirlos de una manera especial en el nombre de Jesús y cada padre que está aquí Señor hablamos que tu sabiduría y palabras tuyas Señor vienen que como son como un bálsamo Señor para la vida de ellos y para la vida de sus hijos en el nombre poderoso de Jesús declaramos y hablamos vida elegimos vida Dios para cada uno de ellos en el nombre de Jesús amén y amén amén si te puedes dar vuelta mirando hacia allá y todos los demás nos ponemos de pie damos un fuerte aplauso por la vida de cada uno de estos hombres papás ejemplares amorosos los bendecimos amén fuerte da un fuerte aplauso y llévenlos a comer y llévenlos y llévenlos y llévenlos